En 2015, para conmemorar el décimo aniversario de su muerte, realicé la película, Gloria Alasso, la estrella de la canción, y han pasado seis años desde la realización de este documental. Desde 2021, los hechos y documentos han venido a corroborar los elementos expuestos en la película original. En 2019, Claude Guillemin, su secretario en Francia de 1985 a 1996, que también era su íntimo amigo y confidente, nos dejó, dejándome importantes documentos sobre la vida, y la carrera del artista. Otros documentos televisivos, a través de Gerard, Fueri, completaron su carrera profesional, nuevos elementos y confidencias, que resultaron esenciales para el relato de la vida y la carrera del artista, me hicieron ver que era necesario introducir, cambios en la película inicial, y hacer de lo que ahora se llama Gloria Alasso, su vida. Gracias por ver el video. Rosa, Vicenta, Montserrat, Coscolín Figueras, nació en Vilafranca del Penedes, en la provincia de Cataluña, España, el 28 de octubre de 1922. Así lo demuestra en su partida de nacimiento, expedida por el Ayuntamiento de Vilafranca del Penedes, el extracto del libro de bautismo de la Basílica de la Parroquia de Santa María de Vilafranca del Penedes, sacramento recibido en noviembre de 1922, el extracto de su naturalización francesa, unida a la de sus hijas, naturalización realizada en París el 14 de abril de 1957. La copia de su permiso de conducir, llamado entonces, en Francia, Permis de Conduibles Automóviles, expedido en París, el 7 de agosto de 1953, así como la primera página de uno de sus testamentos manuscritos, hecho en Chenevier et les Loures, París, el 21 de mayo de 1995, donde, en su membrete personal, declara su identidad civil completa y su lugar de nacimiento. Rosa, la mayor de sus hermanos, creció rodeada de sus padres, Vicente Coscolín y Teresa Figueras, sus dos hermanas, Desideria y Carmen, y su hermano Salvador. Rosa tenía talento para tocar con su voz desde muy pequeña, y a los 10 años, en las calles de Egea de las Cabelloros, el pueblo natal de su padre, donde la familia Coscolín se había trasladado tras dejar Vilafranca, pedía limosna con su hermana Desideria, cantando por unas pocas pesetas, para poder mantener a la familia, que vivía principalmente de la beneficiencia. Después de Egea, fue a Caspe, donde, ante el pánico provocado por la guerra civil y el abandono de las casas, el padre se hizo con un negocio de forma ilegal, un café al que llamó el frío Coscolín, con una clientela de soldados españoles y alemanes, el padre hacía cantar a las dos hijas en el bar. Es, en este mismo café, donde Rosa, conoce a Guillermo Tejero. La joven Rosa, de apenas 15 años, y ya tan dotada, en la comedia, como en el canto, finge estar embarazada para casarse, con el joven soldado, cuya familia es más acomodada, y que así podrá salir, de su malsano entorno familiar. La estratagema funcionará, y José y Amalia Tejero, aceptarán esta unión. Y fue el 21 de diciembre de 1938, cuando Rosa, Vicenta, Monserrat, Coscolín Figueras, se casó con él en la iglesia de Caspe, en la provincia de Zaragoza, España. En este punto de la película, hay un hecho muy importante en la vida pública de Gloria Lasso, que es más, digno de mención. Son sus muchos matrimonios. En efecto, si los medios de comunicación, todos ellos, pasados y presentes, ya sean franceses o extranjeros, sin olvidar a las personas ávidas de sensaciones fuertes, que han dado bombo a sus numerosos matrimonios, e incluso si la principal interesada tiene su parte de responsabilidad, se van a sentir decepcionados por lo que se va a afirmar ahora, y esto está respaldado por la evidencia. En efecto, resulta que aunque Rosa Coscolín se convirtió en Rosa Tejero Coscolín, al casarse con Guillermo Tejero el 21 de diciembre de 1938, según la ley, lo siguió siendo hasta el 20 de abril de 1982, fecha en la que se produjo el pronunciamiento oficial del divorcio, porque el derecho al divorcio no se legalizó en España, hasta junio de 1981, debido a que el régimen del general Franco, lo prohibió durante los años de la dictadura. De hecho, Gloria Lasso siguió siendo la señora Tejero desde el día de su matrimonio, el 21 de diciembre de 1938, hasta el día del pronunciamiento oficial. De su divorcio, el 20 de abril de 1982, como lo atestigua el extracto del registro civil de Madrid. Este registro oficial muestra que los sucesivos matrimonios de Gloria Lasso, ya sea en Francia, como en 1958, con Claude Pagliani, o en México, como en 1963, con Jan Marcilli, en 1966, con Ernesto Espinosa, en 1970, con Daniel Curri, en 1978, con César Acosta, y finalmente en 1980, con Salvador García, no tienen ninguna legitimidad real. Cada uno, sacará las conclusiones que quiera, pero en cualquier caso, Gloria Lasso solo se casará y podrá casarse, solo una vez. Al estar oficial y legalmente probado, que Gloria Lasso, que fue la esposa de Guillermo Tejero, desde 1938 hasta 1982, y aunque estaban separados desde 1955, no tenía derecho a volver a casarse durante este periodo. Durante los primeros años de su vida en común, también formaron un dúo artístico, Gloria Lasso, y su guitarrista Guillermo, su marido, la acompañó a la guitarra, y actuaron en varios cabarets, primero en Barcelona, luego en Madrid, donde se establecieron, y fue en mi capital ibérica, donde Gloria Lasso, dio a luz a sus tres hijas. Si te quieres quedar, cerca de mí, te esperaré, tesoro, tuya seré, tesoro. Bajo el régimen de Franco, los artistas estaban sometidos a la censura de las autoridades, y tenían que presentar sus trajes de escena, y su repertorio, al Ministerio de Educación en forma de cuaderno obligatorio. Gloria Lasso y su guitarrista Guillermo, no fueron una excepción a la regla, y había que colocar los bocetos de los vestidos, que llevaba la artista en el escenario, que iban acompañados de una capa o un bolero, ya que estaba estrictamente prohibido mostrarse con los hombros desnudos. Las firmas del artista, y de la modista eran obligatorias, así como el valor económico del vestido. Música Música Fue en Radio Madrid, donde trabajaba como locutora publicitaria, donde tuvo la oportunidad, según cuenta la leyenda, de dar a conocer su maravillosa voz, a un público más amplio, al sustituir a una famosa cantante, que se había desplomado justo antes de la emisión en directo. Esto fue todo lo que necesitó, Rosa Tejero Coscolín, para que una de las pocas compañías discográficas de España, se pusiera en contacto con ella, y grabara sus primeros 78 con su propio nombre, Gloria Lasso, con la compañía de gramófonos Odeon, y se grabaron nada menos que 10 discos, y 20 canciones. Música Pero los Tejero tenían otras ambiciones, y planeaban probar suerte en Francia, un país más adecuado para el medio musical que su España natal, bajo una cúpula dictatorial. A finales de 1952, los Tejero confiaron sus hijas a los abuelos de su padre en Ceuta, una ciudad española del norte de África, en la frontera con Marruecos. Llegaron a París y se instalaron en el Victoria Hotel, Dos Viscite Bergeré, y fueron contratados primero, en la Puerta del Sol, luego actuaron en el cabaret, Ledin Arzade, durante casi dos años. Fue allí, donde Maurice C.T.C., director artístico de Paté Marconi, se fijó en Gloria Lasso. 1 de enero de 1954, Gloria Lasso firma su primer contrato con Paté Marconi, y hace su primera aparición en la televisión francesa, con su marido Guillermo Tejero, que la acompaña a la guitarra. Desde París, el matrimonio Tejero, hizo escala en Ceuta, para ver a sus hijas, a las que no veían, desde hace casi dos años. Su estancia fue efímera, y Gloria Lasso regresó a París, muy pronto, mientras que Tejero se quedó en España, y se fue a Madrid, pues la pareja ya no se llevaba bien, y la notoriedad de la nueva estrella en Francia, había dañado su relación. Mientras Gloria Lasso, en París, prosigue su carrera, Guillermo Tejero, en Madrid, no tiene otra solución que meter a sus tres hijas, que recogió en Ceuta, y de las que ahora es responsable, en un colegio religioso. Gloria Lasso A Gloria Lasso, le gustaba adornar las cosas a su manera, o apropiarse de hechos que habían ocurrido a otros, o inventárselos. ¡Gracias! 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 En noviembre de 1954, se realizaron las primeras grabaciones Empate Marconi, y los primeros éxitos, cuando bailo en tus brazos, hola que tal, Dolores, Mandolino. ¡Gracias! 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 Hasta el auge de la canción Extraño en el Paraíso, en 1955, con ventas que superaron el millón de ejemplares en apenas un mes, algo inédito en la historia de la edición musical en Francia, y que convirtió a Gloria Lasso en la primera millonaria del disco, lo que hoy equivale a dos discos de diamante para una canción. Convertida en una estrella por derecho propio, Gloria Lasso es la invitada principal de muchos programas de variedades de la televisión francesa. A mediados de los años 50, la televisión, era todavía en blanco y negro, y solo había una cadena nacional, llamada, RTF, Radio Televisión Francaise, que en aquella época estaba bajo, el control directo del estado, y bajo la cúpula del Ministerio de Información. Los espectáculos de variedades, se hacían, en vivo y en público, y los artistas de la época, no tenían más remedio que interpretar sus canciones en directo. El playback era casi inexistente y era impensable burlarse del público, sino al contrario, respetarlo. Por lo tanto, no era posible hacer trampa, así que había que tener voz, y Gloria Lasso no tenía ningún problema con eso. Porque su alegría era cantar en directo, con su voz natural e inusual, y su facilidad y comodidad para interpretar sus canciones. Incluso muchos años después, cuando llegó el momento de hacer trampas en la televisión, siempre prefirió la actuación en directo, al playback, a diferencia de muchos de sus contemporáneos. En mayo de 1956, Gloria Lasso, en la cúspide de su fama, más ocupada en su trabajo como artista que en su papel de madre, aún sacó tiempo para asistir a la comunión de su hija menor, comunión que tuvo lugar en Madrid, ya que las tres hijas del matrimonio Tejero, habían sido criadas por su padre en España desde 1955. Nunca sabremos si ese día Gloria Lasso tuvo un instinto maternal o un momento de lucidez, pero poco después de la ceremonia, regresó a París con sus tres hijas, dejando a Tejero, algo desilusionado por este giro. Sus hijas viven ahora con ella, en su piso del Boulevard Saint-Germain de París. De hecho, las niñas ven muy poco a su madre, dado su horario, y las tres niñas son confiadas a Madame Dermineur, el ama de llaves, que se encarga de enseñarles, su nuevo idioma y los hábitos y costumbres de su nuevo país. ¡Bandino! Esta canción estaba destinada originalmente a Gloria Lasso. Gloria Lasso debería haberla grabado antes, pero a finales de 1956, otras personas se encargaron de que no fuera la primera en grabarla, y bloquearon la canción, porque una cantante recién llegada de Egipto, y que había hecho un primer disco, que no tuvo mucho éxito, no podía despegar. Este nuevo cantante necesitaba una canción que funcionara, aunque tuviera que ir al bombo de la radio. El mundo del espectáculo ya era despiadado en aquella época, así que el influyente Lucien Morisse, con la amistosa complicidad, de Eddie Barclay, el nuevo rey de la industria discográfica, hizo que, Dálida, grabara la canción Bambino en una noche, y la intoxicación orquestada por Morisse comenzó en Europe 1, la emisora de radio en alza de la época. Gloria Lasso, no pudo hacer nada ante la juventud de Dálida, y los cegemanejes de la competencia. Sobre todo porque Paté Marconi se dormía en los laureles, y el modernismo, y la llegada de la ola, Yeye, ni siquiera se les pasaba por la cabeza. Se habían ceñido a las canciones de otra época, siguiendo el ejemplo de las estrellas, que llevaban desde 1947, y a la imagen de su, cabaña en Canadá, que ya empezaba a caer en picado. Gloria Lasso, mal rodeada e impotente, solo tuvo que sufrir la competencia de ciertas personas, más inteligentes y más modernas que las de Paté Marconi, y esto fue el principio del fin para ella, aunque resistió como pudo, hasta 1963, cuando se fue a México. En 1957, actuó como estrella en el Olimpia, un lugar mítico que ya conocía, pues había compartido cárcel en el invierno del 55-56, con Charlie Aznavour. Después de su amigo y compatriota, Luis Mariano, el año anterior, fue a finales de 1957, cuando Gloria Lasso se convirtió en la estrella del circo Pinder, y se lanzó a las carreteras de su país de adopción, conociendo así al público francés. Ahora, es T Julius Berniger, no es el ¡Gracias! El 25 de julio de 1958, en el ayuntamiento de Medón, en los altos del Sena, Gloria Lasso se casó, con Dante, Albert, Antoine, Pagliani, conocido como Claude Pagliani. Aunque Gloria Lasso se naturalizó como ciudadana francesa en París el 14 de abril de 1957, y las autoridades francesas le concedieron el derecho a contraer nuevas nutcias. Este matrimonio pudo ser legal para Francia pero no para su país natal, España, ya que su divorcio de Guillermo Tejero, no se pronunció hasta 24 años después. Si bien, este matrimonio fue disuelto el 7 de febrero de 1958, por las autoridades francesas, tal y como se desprende del extracto de la copia íntegra del matrimonio solicitada al Servicio Central del Estado Civil, Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores, esto no anuló su matrimonio en España, que no se disolvió hasta el 20 de abril de 1982. Hay cierta incoherencia y irregularidad en todo esto. Se recuerda, que Gloria Lasso se hizo cargo de sus hijas, en Madrid en 1956. Y las apartó del cariño de su padre, para repatriarlas a su casa de París, lo que no debió ser inocente si se analiza la situación. Para volver a casarse en Francia, tuvo que demostrar que tenía a sus hijas a su cargo, y, sobre todo, que no renunciaba a su nacionalidad española, al hacerse francesa, y de hecho, seguía siendo señora Tejero, al igual que nunca renunciaría a su nacionalidad francesa, al convertirse en mexicana más adelante. Esto ayudará a sus asuntos matrimoniales. En la parte final de esta película, en 1995, Gloria Lasso hablará de que sus hijas, eran una pesada carga para ella, pero, eso le debió sentar bien, en 1956, utilizarlas como moneda de cambio cuando se podría pensar, que era para fastidiar a un marido con el que ya no se llevaba bien. Los intereses personales de Gloria Lasso, se anteponen a la felicidad de sus hijas, y a la tranquilidad de un marido, que sigue omnipresente en España. En el programa de Radio France Culture, Solleré Bienvenue, el 18 de septiembre de 1959, Gloria Lasso, en una entrevista con Félix Martín, admitió públicamente que después de su matrimonio con Claude Pagliani, en 1958, durante una estancia en España, la Guardia Civil le informó, de que para España se había convertido en bigama, y en este programa, Gloria Lasso tuvo un cierto placer en repetir este término a su cabeza. La llegada de Dalida, no le impidió continuar su carrera artística en Francia, aunque el éxito que había alcanzado cuatro años antes se había desvanecido un poco. Siguió grabando canciones para Paté Marconi, canciones que siempre fueron populares. Recorrió algunos éxitos, ya que en aquella época era común en el negocio de la música, que un éxito creado por otra persona fuera grabado por otros artistas. Oda Bia aparece en programas de variedades en la televisión francesa. Esto no impidió, que Gloria Lasso fuera amada por su público, y reconocida por la profesión, y que recibiera premios en Francia y en el extranjero, como, los bravos del Music Hall en 1958, con Georges Brassens, el disco de oro, otorgado, por la actriz americana, Olivia de Aviland, en febrero de 1959, un premio el 20 de febrero de 1963, en el Festival de Cortina de Empezo, en Italia, con Jean Sarlon, así como la carabela de plata que recibió en su debut, con Georges Guettari. Después de 1955, actuó por segunda vez en Bovino, y en 1962, fue en ABC, donde cantó ante su público, durante 13 días, habiendo renovado un poco su repertorio, con canciones más íntimas, en particular, la canción de Prevert, compuesta por Serge Gainsbourg, y sobre todo, Edma Intenant, cuya música fue compuesta, por Gilbert Beko, Beko que le dio el privilegio de grabarla primero, y Gloria Lasso, que luego la cantaría durante el resto de su carrera, y haría que esta canción, fuera conocida en toda Sudamérica. La nueva ola de principios de los años 60, y la llegada de Dálida, vieron dañada su notoriedad, a la que se añadieron problemas más graves, de carácter puramente financiero, ya que el fisco no se había olvidado de ella. Es sobre todo, por esta última razón por la que Gloria Lasso decidió, en la primavera de 1963, abandonar Francia precipitadamente, de un día para otro, dejando a su compañero del momento, Jean Marsilly, periodista de la revista Noire Blanc, que se ocupara a su manera de sus tres hijas. Este señor se ocupó también de ellas, que se reunió con Gloria Lasso en México, en el verano de ese mismo año, dejando a las tres hijas de la artista completamente desamparadas, emocional, y económicamente. Dentro su alma está gritando, ave María, ave María, ave María. En 1963, en vísperas de huir a México, Gloria Lasso participó en el programa, O de la de Lecran, donde, en un intento de restaurar su imagen de cantante en decadencia, la televisión francesa le hizo un reportaje, rodado en la casa alquilada por su amante del momento, Jean Marsilly, en su ciambri, después de que se viera obligada, a abandonar su piso de la rue de la pompe de París, cuando llegaron los agentes judiciales, patrocinados principalmente por el fisco. En este reportaje, hace lo mismo con Segovia, que en realidad se llamaba Tejero, y para añadir otra cuerda a su guitarra, se hace pasar por pintora, reclamando la autoría de un cuadro de uno de sus hijas. La manía de Gloria Lasso continúa, y continuará por el resto de su vida. El embellecimiento y la apropiación de los hechos serán sus lemas, por así decirlo. Gloria Lasso continúa con su trabajo de bordado, incluso añade dos nombres de pila a su estado civil. De tres, pasa a cinco. Cuando te llamas Gloria Lasso, cuando amas, no cuentas, al igual que los maridos, el verdadero, y los falsos. ¿Quién es como profesor? Yo he tenido la oportunidad de tener un muy grande profesor, Andrés Segovia. Pero no hubiera elegido, ¿no? Que quería que yo continúe, porque decía que yo estaba muy doyada. Pero la guitarra es un instrumento que necesita mucho tiempo, que le consagra mucho tiempo. Y malderemente, no podía hacerlo. Y a fallu a elegir entre las canciones vocal y las canciones de la guitarra. Sí, es eso. Cuando no 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 chanle, cuando no chanle, ¿qué haces? Oh, hago muchas cosas. En este momento, me repongo, por ejemplo. Sí, es una ocupación, pero no es tan distrayante. No. ¿Qué haces también? Eh bien, yo hago también de la pintura, pero no quería hablarme. Porque lo hago mal. Excusez-moi, mais vous êtes trop modeste. J'ai vu en arrivant ici quelques peintures faites par vous que l'on peut parfaitement montrer et je voudrais que vous donniez à nos téléspectateurs un aperçu de ce talent imprévu. Écoutez, Gloria, je n'ai pas de prétention comme critique d'art, mais ça me plaît beaucoup. Et si vous vouliez me l'offrir, je ne le refuserai pas. Eh bien, avec grand plaisir, je vous l'offre. Dites-moi, je vois que cette peinture est signée Marie Vell. C'est votre véritable nom ? C'est un de mes noms, parce que j'en ai cinq. Cinq, non ? Oui, cinq. C'est assez bizarre, mais je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer ça tout de suite. En Espagne, vous savez, dans ce qu'on m'entendait. C'est assez bizarre. Gloria Lasso era conocida en este país desde 1955, porque ya entonces Paté Marconi, con su filial en América, la discográfica Musart, distribuía las canciones del artista. Gloria Lasso, que aún tenía contrato con Paté Marconi en Francia, hasta el 31 de diciembre de 1964, no tuvo otra solución o alternativa que unirse a esta compañía discográfica, para cumplir su contrato en vigor, y finalmente permaneció con Musart, desde 1965 hasta 1968, mucho después de que su contrato con Paté Marconi, hubiera terminado. Gloria Lasso se recuperó, tanto musical como económicamente, y comenzó una nueva carrera, con 242 canciones grabadas en Francia, e innumerables éxitos en su haber. La muchacha de Ipanema, y Una lágrima en tus ojos, la adaptación del éxito internacional italiano, Una lágrima azul viso, fueron las primeras canciones grabadas para México. En 1963, retomó la canción, Plus G Tantant, escrita y creada en Francia, por Alain Barriere, y la grabó en español, bajo el título, Tu Voz, porque la versión original en francés, ya había sido grabada en febrero de 1963, en Paté Marconi, en Francia, justo antes de su precipitada partida a México. Tanto llorar por ti, siento latir en tu corazón cerca del mío, oigo tu voz, y tú no estás, porque dentro de mí esta ansiedad destroza el alma, oigo tu voz, y tú no estás, porque quiero gritar, quiero implorar, y ya no puedo tanto sufrir, tanto llorar. Por ti, y al escuchar tu dulce voz, renace mi alma, vuelvo a creer, que existe amor, que existes tú, quiero seguir soñando en ti, porque te quiero, quiero creer, que nunca más, ya tú te irás, Siento latir tu corazón cerca del mío, oigo tu voz, y tú no estás, porque, y al escuchar tu dulce voz, renace mi alma, tú ya no estás. En el verano de 1963, Jean Marcilli se unió a Gloria Lasso en México, dejando a las tres hijas del artista a su cargo en Francia, solas, desamparadas y abandonadas a su suerte. Lejos de las preocupaciones y molestias por las que pueden pasar sus hijas, y, en la serie de matrimonios ilegales, Gloria Lasso, casada con Jean Marcilli en México, aún casada en España, en el país de la corrupción, se convirtió en una mujer poliándrica, la artista no debió de tener dificultad, para casarse por tercera vez. Para la pareja exiliada, ahora establecida en México, la luna de miel duró poco. Este curioso personaje regresó de México en el verano de 1964, y aprovechó para tirapidar las pocas pertenencias de Gloria Lasso, que le quedaban en Francia, y que se había encargado de esconder en casa de sus padres, antes de que llegaran los agentes judiciales en 1963. Otros éxitos innegables estaban por llegar para ella. En 1965, la adaptación, todavía en español, de otra canción escrita y creada por Alain Barriere, Mavie. En 1966, adaptó a su lengua materna, Caprice Fini, creada en Francia por Herbe Vilar, y la grabó al año siguiente, en 1967, en su versión francesa. Cabe mencionar, que la popularidad de Gloria Lasso en México desde 1963 hasta 1979, se debió en gran medida a sus innumerables interpretaciones de éxitos franceses, e internacionales de la época, y, que muy pocos compositores escribieron canciones para ella. Versiones de éxitos de Dálida, Mireille Mathieu, Richard Antony, Michel Polnareff, Pétula Clark, Gilbert Beco, Jodasin, Christophe, Jaqueline Dulac, Lenny Escudero, la lista es larga. En 1968, dejó Musar, donde había grabado no menos de 100 canciones, para unirse a Pirless, donde grabó la adaptación española de la canción, con David Tude, que luego grabó en su versión original francesa. Estas versiones fueron un gran éxito en México, y recibió un disco de oro por la versión en español, como de costumbre, en Miami, al año siguiente. A continuación, realizó una gira y apareció en la televisión por todo México, Sudamérica y Estados Unidos. Y, como de costumbre, todavía en México, y en este año 1968, se casa con Ernesto Espinosa, y, con David Tude, Gloria Alaso, está fuera de la ley, y, ante Dios, y ante los hombres, sigue siendo la señora Tejero en España. Este será su tercer matrimonio ilegal, y adquiere otro rango, en su función de mujer poliándrica. El único álbum real, compuesto por algunas creaciones originales realizadas para ella, fue, La Mujer que te ama, en 1970, para Rad, porque Gloria Alaso ya había dejado Pirless, y cambiado de compañía discográfica por tercera vez, en 7 años. Pide cariño, mirando a la luna, yo soy como el ave, que cortan sus alas, y crece y no sabe que gente son malas, yo soy como el viento, que todo derrumba, yo soy nacimiento en mi propia tumba, yo soy la ceniza, que vuelve a ser llama, yo soy, yo soy quien realiza el amor, en tu cama, yo soy como el viento, que todo derrumba, yo soy nacimiento en mi propia tumba, yo soy, la ceniza, que vuelve a ser llama, yo soy quien realiza el amor, en 1970, Gloria Alaso, todavía fuera de la ley, se casó con, Daniel Curi, en México, pero seguía siendo la señora Tejero en España. Este será su cuarto matrimonio ilegal. Yo soy, yo soy. Se puso en contacto con ella desde Francia, un tal Edie Barclay, Barclay, algo desilusionado por la marcha de Dálida, uno de los valores de su compañía discográfica. Barclay planea hacer unas grabaciones para ella, olvidando hasta que punto, él, y Lucien Morisse, fueron responsables del declive en Francia, de la mujer que ahora busca. A estas alturas de la manipulación, el mundo del espectáculo ya no es despiadado, pero su forma de hacer las cosas es simplemente, patética. Gloria Alaso no se dejó engañar por la estratagema de Barclay, y, creyendo que iba a volver a Francia, aceptó grabar algunas canciones, ya que su carrera en México empezaba a decaer ligeramente. Se fue a Francia, entró en el estudio, y graba una docena de canciones, muchas de las cuales quedaron inéditas. A pesar de las promesas, al final solo fue un single con dos canciones. El tan esperado éxito no se produjo. Unas cuantas apariciones en la televisión francesa después, Gloria Alaso, regresó a México. ¡Gracias! 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 Gloria Alaso Gloria Alaso regresó a México, y se incorporó a la compañía discográfica Capitol, donde grabó algunas canciones, sobre todo las que no fueron editadas en Francia por Barclay en 1970, de las que se llevó las grabaciones y las cintas orquestales. Se reencontró con su público, y continuó su carrera, siguió actuando en los escenarios, y dio sus primeros pasos en el teatro, en la obra, La guerra conyugal, un título apropiado, cuando se recuerda la época de Tejero, y más tarde sus matrimonios ilegales. La carrera de Gloria Lasso siguió tambaleándose en México y, a finales de 1972, regresó al París que tanto amaba, porque le esperaban bellas letras. Con estas nuevas canciones, Gloria Lasso, quiere ser más íntima, ya que desde hace años, ha puesto en su repertorio, autores y compositores como, Breel, Beko, Trenet, o Gainsbourg. El álbum, compuesto por 11 temas, fue publicado en marzo de 1973, por RCA. La publicación de este nuevo álbum, le valió ser invitada a aparecer en programas enteramente dedicados a ella, entre ellos el imperdible, Discorama. Gloria Lasso, regresa a México, si, el disco recibe una buena acogida, el éxito como ella esperaba, no está. El público francés no la ha olvidado, pero la industria discográfica ha cambiado, y a ella le cuesta encontrar su sitio. Aunque desde su llegada en 1963, gozó de gran fama y éxito, su reputación ya no es la misma. Gloria Lasso ha estado ya con Musart, Peebles, Capitol, Razz, y Orfeón, las principales discográficas de México, y simplemente se ha quedado sin cartas. Y en 1975, fue con Gas, que grabó 8 de las 11 canciones del álbum, A Fuerza de Esperar, en adaptaciones al español, incluyendo una grabación de 1974, con la adaptación en su lengua materna del éxito mundial, Grande Grande Grande, bajo el título, Caprichosa. En 1976, todavía con Gas, Gloria Lasso grabó un hermoso álbum de versiones de canciones folclóricas sudamericanas, con un acompañamiento musical formado únicamente por guitarras. Permaneció con este sello hasta 1979, cuando grabó otras 20 canciones. En 1978, Gloria Lasso se casó con César Acosta, todavía de forma ilegal, en México, lo que supuso su quinta unión ilícita. Gloria Lasso, ha recorrido las editoriales musicales de México. A partir de 1979, fue una nueva travesía del desierto para ella, tanto más cuanto que, aunque su voz seguía siendo tan potente como siempre, era menos clara que antes, y nunca se había dignado a hacer el esfuerzo de mantenerla, a diferencia de sus contemporáneos con un cantante profesional, creyendo sin duda que ese don del cielo, sería eterno. En 1980, Gloria Lasso, se casó con Salvador García, todavía ilegalmente en México, y esta sería, como siempre, una sexta unión usurpadora. De 1979 a 1982, hubo un gran silencio musical, y en 1982, todavía con gas, solo se editó un single con dos canciones, El Silencio Roto, y, Nemekite Paz, de Brel. El Silencio, como el de su voz que ya no se escucha en México, y, Nemekite Paz, como una súplica dirigida al medio musical. No habrá milagro, o más bien, una señal de Francia, en la persona de Pascal Sebran, que siempre ha sido un fan de la artista, desde su infancia, y que se ha propuesto traerla de vuelta. En 1984, Sebran, le fonó en México, y Sebran le explicó su proyecto al artista, sin importarle la diferencia horaria, llegando incluso a molestar a Gloria Lasso en plena noche. Gloria Lasso seguía dudando de este proyecto, porque había pasado el tiempo y todavía tenía recuerdos de 1970 y 1973. Tal como estaban las cosas en México, era una oportunidad para volver a Francia, si quería continuar su carrera artística. Gloria Lasso aceptó la propuesta, a regañadientes, porque su situación en México no era la más floreciente. En enero de 1985, Gloria Lasso llegó al aeropuerto de Roissy, donde la esperaban Pascal Sebran, y unos cuantos ensayos más tarde, fue el espectáculo, después de 15 años de absence, para su retorno en Francia, se ha elegido FR3 y se ha elegido la canción. Acompañada por el gran orquesta de M. Jean Daniel Mercier, estoy feliz de recibir por vos el retorno en Francia de Mme Gloria Lasso. Acompañada por el gran orquesta de Mme Gloria Lasso. Tras 12 años de ausencia, Gloria Lasso, hace su regreso, y es en el Bataclan de París, donde se produce este acontecimiento, retransmitido por la televisión francesa. ¡Gracias! 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 estaba presente. Y ahí está el 5 de abril de 1985, cuando por una noche, Gloria Alaso, encuentra, el Olimpia de París, y su público, dando un concierto único, ante una sala llena y entusiasta. Olé, 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 por linda y graciosa, y te quiero. Y en vez de decirte piropos, María Dolores, te canto un bombero. Olé, olé, olé. Olé, 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 olé. Después de su Olimpia, Mer un poco de todo, y también cualquier cosa. Esto no dejará de servirle, incluso si se logran cosas positivas. De entrada, la cosa pinta mal, con el lanzamiento en 1985, un año que debía ser el del gran regreso, de un disco, compuesto por dos canciones, Los ojos de un niño, y, Me declaro culpable, Me declaro culpable, una canción que de hecho, promueve en la música, un libro con el mismo título, un libro llamado autobiográfico, que el artista escribió. Como autobiografía, se puede hacer mejor, y esta película es un buen ejemplo de Elio, salvo que no es el artista quien cuenta su historia, sino los hechos establecidos. Este disco no pasará a los anales de los éxitos del año, y más bien pasará desapercibido. No es lo que se llama un gran Gloria Lasso. En 1986, Gloria Lasso adaptó la letra en español de la canción, Marcia Bailar, de Rita Mitsouko, y grabó, bailando con Marcia, para Ortolan Carrere. En 1988, Gloria Lasso, se dejó embarcar en el lado de la fantasía, para no usar el término del ridículo, con, la cumbia, y, Lady Lasso, en un nuevo 45 RPM, en Atoll Polygram. Dos clips acompañarán a estas dos canciones, clips que destacan su papel de devoradora de hombres, más que su verdadero talento, y especialmente su voz. A estas alturas, no es lo que se llama Gloria Lasso pura, con sus cartas de nobleza. Esto es muy parecido a la época de los 63, en la televisión mexicana, cuando Gloria Lasso, vestida de payaso, estaba irreconocible. En este mismo papel en Francia, décadas después, pero a cara descubierta, sobresale igual de burlesca, y la verdadera Gloria Lasso, tal y como la conocimos en los años 55 a 60, queda muy lejos. Es un precio muy alto para que se hable de ti, así como para aparecer en ciertos programas de televisión, para hablar de tus supuestos maridos, y de otros, de tu forma de adelgazar sin hacer dieta, y de otros dos libros con títulos igual de sugerentes. 1988, no será un buen año para Gloria Lasso, profesionalmente hablando. En la serie, hacer cualquier cosa para que se hable de ti, el episodio será peligroso, y llegará a dañar su carrera, y a acabar con la poca credibilidad que aún tiene como cantante. El 18 de abril de 1988, en París, sin duda asesorada por un séquito profesional más que dudoso, aceptó un matrimonio con el joven amigo de su productor del momento. El pobre chico sigue la farsa. Y, ante una multitud de periodistas y personalidades del mundo del espectáculo, la pareja fingió estar de nuevo enamorada de la estrella en busca de fama. Una boda tan cupre como los muñecos, que son los invitados de honor, como muestra la foto. Gloria Lasso solo admitió en 2003 que se trataba de una boda publicitaria. Como anuncio, una buena canción habría sido más apropiada. Por otro lado, Gloria Lasso, nunca admitirá que sus otras seis bodas fueron otra forma de farsa. Todavía en 1988, Gloria Lasso posa en la revista Louis. ¿Es un desafío al peso de los años, o una forma un poco patética de hacer que la gente hable de él ya? Probablemente ambos. Por no hablar de la necesidad real de dinero para llegar allí. Los asesores que la rodean definitivamente no pagarán, y su imagen sufrirá aún más. La época en la que posaba en otra bañera ya pasó, pero en aquellos tiempos, la imagen y la estrella eran más inocentes. Afortunadamente, hay ráfagas de lucidez, ya que sabe emocionar y mostrar su verdadero talento, con esta magistral interpretación del absen, en 1988, en el plató de su amigo Jaque Martalin, una canción que tiene en su repertorio desde los años 60. Donde, este popurrí, rodeado de mariachi, todavía en el plató de Dimanche Martalin, apenas un tiempo después, pero metamorfoseado, después de haber seguido sus propios consejos para adelgazar maravillosamente, y sin hacer dieta, todo el mundo lo entenderá. Así que sabe dar la nota adecuada cuando quiere, interpretando el soldado de Levita, y esto, más de 30 años después. Así es como nos gusta, Gloria Lazo, la verdadera. Soy soldado de Levita, besos de caballería, besos de caballería, soy soldado de Levita. Soy soldado de Levita, besos de caballería, besos de caballería, soy soldado de Levita. Y me incorporé a las filas por... Por una mujer bonita... 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 ¡Ay, la, la, la! Aunque te naces, estás perdiendo el día. Pensando, pensando, por lo que tú más quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días, y yo, desesperando, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Y algo me cante, cigarra, que acabe tu son solete, que tú cuento aquí en el alma, como un puñal se me mete, sabiendo que cuando caes, pregonando vas tu muerte. Cuando la sombra de un árbol, y al compás de mi guitarra, canto alegre este guapango, porque la vida se acaba, y quiero morir cantando como huele la cigarra. ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, 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 la! Y quiero morir cantando como mueren las cigarras. Gloria Alaso, sigue apareciendo en varios platos de televisión franceses, en programas de variedades y de entretenimiento, y continúa con sus galas por toda Francia. Del 23 al 28 de enero de 1990, Gloria Alaso actúa en el legendario Bataclan de París, donde cantó sus éxitos, y las nuevas canciones, que acababa de grabar con Justine. Un anuncio, en todo París, en las columnas de Maurice, es el efecto más bello para anunciar el evento. Y aunque el éxito esté ahí, habrá una secuela decepcionante, porque gracias a unos cuantos bien intencionados de su entorno profesional, y a la firma a ciegas de un contrato por una cantidad asombrosa para esta exhibición, la artista que pidió un gran préstamo personal para su Bataclan, lo pagará y la factura será muy alta. Si el cartel dice, Gloria Alaso en el Bataclan, con las palabras manuscritas, va a ser mi fiesta como firma, el publicista era todo un visionario. En 1991, Gloria Alaso viajó a España para grabar nuevas versiones de sus éxitos, y nuevas canciones para Perfil. En 1992, Gloria Alaso, grabó para Eugete, recorrió algunos de sus éxitos con nuevas orquestaciones, y grabó nuevas canciones, como, Fema B, o Avanti La Música, y añadió los gitanos a su repertorio. Todavía en 1992, en el programa Double Hell, presentado por Jerry Ardison, se superó en su vida privada. Empezó a enumerar a sus maridos, y Tijero, el único marido de verdad que tuvo, abrió la bola, era su fiesta, así como la de sus tres hijas, a los que llamaba, accidentes, aunque después los recogiera torpemente. A clarear la mañana por el verde pinar. Quieren ver otra luna rondando los cielos y escribirle los cielos en la arena del mar. En piste, alors le premier s'appelait Guillermo Terrero, c'est vrai. Oh, s'il te plaît. Quoi, s'il te plaît ? Celui-là, oublie-le, parce que je suis malade seulement à me rappeler. C'est un sergent de carrières. Oui, oublie-blie. Oui, oublie-blie. Oui, oublie-blie. Gloria, c'est quand même lui qui t'a fait des trois enfants. Oui, oublie, c'est trois accidents, que j'adore d'ailleurs. En 1995, en la televisión española, Gloria Lasso dijo que su vida no había sido una luna de miel, y que no sabía si era culpa de sus maridos, de su trabajo, o de sus tres hijas, que habían sido una pesada carga para ella. Allí su forma de hablar es increíble, y debería haberse dedicado a lo que mejor sabe hacer, cantar. Aplausos. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y además escribe una adaptación en español. También escribió una versión de baile en francés y español de extraño en El Paraíso y una nueva canción, América. De 1999 a 2001, Gloria Lasso se tomó un descanso y se quedó en México. Sin embargo, en el verano de 2001, el equipo del programa de televisión Saga, presentado por Stepan de Bern, viajó a México para rodar un reportaje sobre el artista. El reportaje se hizo de forma que se mostrara a la estrella en su mejor momento, con una posición igual a la que le gustaría tener a Gloria Lasso, e incluso incluyendo, una vez más, a otro posible futuro marido, y por supuesto, mucho más joven, a imagen y semejanza de un amigo de la familia, que se prestó al juego. Esta casa, fue alquilada por la producción, ya que Gloria Lasso no vive allí, sino en un piso mucho más modesto en el centro de Cuernavaca. Gloria Lasso, regresa a Francia, y realiza algunos programas de televisión, luego, lanza el álbum, Amor Latino, donde se versionan las canciones del disco, Forever, así como una nueva canción, Mi Música es tu Música. La portada de este álbum fue realizada por, Pierre Etquille. En 2003, Gloria Lasso estuvo en París, y se metió en el estudio de UGT, para grabar versiones gitanas de algunos de sus éxitos, y preparó el lanzamiento de un nuevo disco, hizo algunas apariciones en televisión y siguió actuando en los escenarios. Todavía en 2003, Gloria Lasso, graba nuevos títulos con otra editorial, cuyo nombre no mencionaremos, pues sería demasiado honor para ella. Gloria Lasso, tiene que volver a México, y planea volver para terminar este disco en, UGT, hace algunas galas más en Francia, y a finales de abril de 2003, vuelve a su destino. Gloria Lasso, en México, aparece en 2004, en el espectáculo de su amigo, Armando Manzanero que había escrito la canción, Ahora para ella. A sus 83 años, y a pesar de su deseo, Gloria Lasso no regresó a Francia, para completar el álbum que estaba preparando con, UGT, y las 5 adaptaciones gitanas, que grabó en 2003, se incluyeron en un nuevo álbum que se publicó en Francia en septiembre de 2005, Gloria Lasso, Sepple Grand Succé. No se viaja por el mundo durante más de medio siglo sin que el tiempo y el cansancio se impongan, no se graban cerca de 500 canciones, y no se venden más de 80 millones de discos, sin que ese deseo de cantar esté siempre omnipresente, y un proyecto que está muy cerca del corazón de Gloria Lasso, es celebrar en un concierto franco español, el 50 aniversario de su acceso al estrellato en Francia en 1955. Unos días antes, Gloria Lasso tuvo una mala caída, señal de que su salud se estaba deteriorando, pero decidió actuar el 11 de noviembre de 2005 como estaba previsto. Probablemente, será demasiado esfuerzo, ella nos dejará, sola, y lejos de su público, el domingo 4 de diciembre de 2005, en la casita que acabada de acondicionar, lejos del concurrido centro de Cuernavaca. Gloria Lasso, acostumbrada a la luz, se fue en las sombras, Gloria Lasso, acostumbrada a una vida agitada, y algo tumultuosa, se fue, sin hacer ruido. Gloria Lasso, acostumbrada a la luz, se fue, sin hacer ruido. Gloria Lasso, acostumbrada a la luz, se fue, sin odio y lleno de fe, despierta al fin a toda mi realidad. Quisiera ser, ser como la tormenta que al viento va Y unirme a él para poder gritar Todo mi amor desnudo como la verdad Tengo el corazón lleno de sol y el cuerpo lleno de tu amor ¿Cómo no sentir una pasión que estalla dentro de mi ser? Yo te inventaré la vida que tú sueñas para ser feliz Y te haré sentir intensamente mi alegría de vivir Un gran amor, un gran amor por fin Estoy sintiendo en mí Después de sufrir tanto estás junto a mí Tengo ansiedad de amarte y de poder decir Tengo el corazón lleno de sol y el cuerpo lleno de tu amor ¿Cómo no sentir una pasión que estalla dentro de mi ser? Yo te inventaré la vida que tú sueñas para ser feliz Y te haré sentir intensamente mi alegría y de poder decir